Un conductor de transporte por plataforma fue asaltado y golpeado en la colonia Concepción La Cruz de San Andrés, Cholula, Puebla. En su huida, los zampones dispararon contra un perrito que intentó detenerlos. De acuerdo a la víctima, quien pidió anonimato, le solicitaron un viaje a través de la plataforma InDrive. Acudió al punto y de sorpresa se aproximaron cinco sujetos, quienes comenzaron a golpearlo y amenazarlo. Ford se ejeó y logró pedir ayuda. Los vecinos salieron al auxilio y ubicaron a uno de los rateros, mientras que los otros cuatro huyeron. Incluso se les avienta un perro y le disparan al perro. Gracias a Dios no lo matan, pero le disparan y otras dos personas corren hacia la barranca. Llega la patrulla, se acerca un jovencito como de 10, 15 años y me dice que está un señor escondido en la barranca, el cual me dice vamos, vamos para que lo vea usted y vea si sí es uno de ellos. Le digo no, espérate, porque vienen armados. Fue así que uno de los delincuentes fue capturado por vecinos y entregado a las autoridades. La inconformidad de la víctima es que asegura el sujeto detenido podría quedar en libertad, ya que su denuncia por intento de asalto y privación de la libertad no procede, solo ha pasado por lesiones. No te mataron, no, o sea, quieren una herida contundente, no, o sea, de profundidad, que me esté yo casi casi muriendo. Y pues, pues no, no es posible, la verdad, no. Estoy sí un poco, estamos mal en la violencia, la verdad. Yo voy a hacer la denuncia, pero me dice la licenciada, los licenciados, que sí procede, pero nada más por lesiones. ¿Por qué? Porque no se le encontró el arma, porque no, no me robaron nada, no me robaron nada porque me defendí, ¿no? O sea, de mi parte, pues, pues yo, yo traté de evitar todo lo que sucediera, ¿no? Yo sí estoy molesta, sí, con las autoridades, porque no van a hacer nada. Te aseguro que le van a poner al ministerial y van a decir, no se encontraron indicios de nada. Si ya tienen a uno, que si saben que es una banda, oye, a ese uno hay que sacarle la sopa y que avienta a los demás, a sus demás amigos, ¿sí? Porque si fueran amigos tampoco lo hubieran dejado solo. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está ese apoyo del gobierno? La víctima mencionó que la aplicación no le ofreció algún tipo de apoyo o respaldo. Por el contrario, le descontó el porcentaje del viaje.